Bienvenidos a Domotika Solar. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo instalar este balanzador activo NEI dentro de una batería de SEPLOS. Así que si estás interesado y quieres saber cómo tienes que instalar tu balanzador activo dentro de tu batería, adelante vídeo. Lo primero y gracias al polipasto fuimos capaces de bajar la batería a un sitio en el que podíamos trabajar tranquilamente con ella. El siguiente paso también es bastante fácil, simplemente hay que quitar los tornillos de la tapa superior y retirar la tapa para poder acceder a la batería, que como ahí veis, ahí la tenemos. Lo primero que vamos a hacer es quitar este puente. ¿Para qué? Para que la batería no tenga tensión en el fondo, tenga tensión entre ese pin y este, porque estos dos tienen tensión, con lo cual si estos dos tienen tensión, pues mejor que no lo tengan. Cortamos aquí la batería, la batería se queda sin tensión en el final, es decir, que si cortó circuitas aquí obviamente las armas, pero no es lo mismo corte de circuitar 51 voltios que cortó circuitar 20 y tanto, si nos da más tranquilidad. Luego aquí vamos a quitar estas placas, tanto esta como esta, para poder pasar los cables del balanzador por aquí y luego el balanzador va a ir montado aquí, que hay que quitar la tapa de la batería, quitarla completamente para montar el balanzador. El balanzador, que es este, lo bueno que tiene es que la caja es de plástico, con lo cual no hay que preocuparse en exceso de que quede demasiado bien cogido, aunque sí que queda bien cogido, pero aunque se soltara, daría igual porque al ser la caja de plástico no va a hacer contacto con nada, o sea que no hay problema. Además, otra cosa interesante que tiene estos balanzadores es que no se calientan prácticamente, comparado sobre todo con los resistivos, que obviamente se calentan una barbaridad. Pues lo primero que hicimos fue quitar el puente de unión entre las dos bancadas, para así cortar la batería y que la BMS se quedara sin la tensión total. Lo primero que tenemos que hacer para desmontar la BMS, es primero quitar los conectores de las conexiones de la BMS con los mediores de las celdas y de temperatura y de tensión. Después, quitamos todos los tornillos del frontal de la BMS y después desbordamos la batería y ya directamente la BMS cae por sí sola. Pues ya tenemos desmontada la batería, lo que es la parte donde va la BMS. También hemos quitado esta zona donde la placa donde toma las tensiones para balancear, porque vamos a tirar por aquí el cableado del Ney y el Ney lo vamos a colocar aquí justo. Va a ir con cinta doble cara abajo y luego con una brida de aquí a aquí y a correr. No tiene mucho más misterio. Y aquí tenéis la BMS. Esta es la BMS de seplos, la de 200 amperios, que es la que llevan estos cacharritos. Aquí tenéis este creo que es el negativo. Sin mal no veo por la forma de la salida. Sí, porque el que lleva cortado es el que lleva el fusible, es el positivo. ¿Puede ser? No. Sí, correcto. Este es el negativo. Este es el negativo porque va hasta aquí, corta el negativo. Aquí tiene el fusible del negativo y aquí sale la salida del negativo. Y el positivo es el que va directamente a la batería. Es decir, la BMS lo que corta es toda la estructura del negativo. El positivo va directo a la batería. Aquí tiene los cables para la medición de las celdas de un banco, del otro banco y el display de la pantallita. Y luego, pues nada, aquí como podéis observar, pues un pedazo fusible que esto que pone 400 amperios. Será casi nada, pero teniendo en cuenta que esto da 200, pues no está mal. Seguimos. Ahora toca pasar el cableado del Ney a las celdas. Es importante irlo midiendo más o menos bien y dejar perfectamente colocado el cableado para que no sobresalga de ninguno de los sitios. Importantísimo respetar el orden de las celdas. Es decir, que tenemos que empezar por el negativo en la primera celda, la siguiente cableado a la primera celda al positivo, el siguiente cableado al positivo en la segunda celda, el siguiente al positivo en la tercera celda. Es decir, respetar muy bien el cableado. Como no respetemos bien el cableado, podemos tener un verdadero problema. Fijaros, ya hemos colocado estos cables. Van a ir todo por dentro, no se van a ver. Y la idea es que una vez que están bien los cables bien puestos, ahora colocamos la plaquita esta que va aquí y ya menos el primer tornillo, que es el negativo, se puede lo que es dar el partapriete a estas tuercas y dejarlas apretadas a los Nm que tienen que ir. Colocamos la placa que va encima de las baterías y, sobre todo, y muy importante, apretamos las tuercas con una dinamométrica, ya que estas baterías son muy delicadas y como aprecias un poco a lo bruto las baterías sin una dinamométrica, puedes pasar el tornillo y estropear la batería. Así que tener mucho cuidado y utilizar siempre dinamométrica para estos aprietes. Ahora tenemos que colocar el NEI. Si os dais cuenta en la imagen, lo hemos colocado pegado a la BMS. La idea es que está pegado con cinta doble cara, pero por si las moscas, para que no se muevan, le hemos puesto unas bridas. Recordar que es importante que este NEI toda la caja es de plástico, con lo cual, aunque se moviese y tocase algo, no pasaría nada, ya que no es conductor. Ahora, simplemente quedaría conectar los cables del NEI y ya poner la BMS en su sitio. Finalmente conectamos la BMS con mucho cuidado, pero teniendo en cuenta que tenemos todavía el borne del final desconectado, con lo cual no haríamos ningún corto aunque cerrásemos el circuito. Conectamos los dos bornes que nos faltan y también conectamos los dos cables de los medidores de celdas de la BMS. Y con esto ya lo último que nos quedaría sería simplemente conectar el borne final y ya estaría todo. Finalmente colocamos de nuevo la tapa y volvemos a colocar todos sus tornillos. Y ya por último solo nos quedaría colocar la batería en su sitio. Así que si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete y déjanos aquí abajo en comentarios qué te parece este balanceador de NEI y esta batería de Seplos. Nos vemos en el siguiente vídeo.